Bien, estamos con el subsecretario de Obras Públicas del Gobierno de Junín, Marcelo Balestrace. Bueno, hoy con gente de Vialidad por diferentes obras importantes para la ciudad, ¿no? Sí, aquí estamos reunidos con Nelson Maggi, de Vialidad, la provincia de este distrito. Estamos trabajando en forma conjunta con distintas actuaciones que tienen con el que hacer Vial. Ahora Nelson le va a explicar propiamente dicho una de las obras que se está llevando a cabo en el camino al balneario. Y estamos tramitando varios frentes. Desde el municipio le estamos solicitando a Vialidad y realmente tenemos muy buena aceptación y muy buena predisposición a partir de la entidad de limpiar todos los préstamos que están al costado de los caminos, tanto en la ruta camino al balneario como en la ruta 65, que hoy están, esos préstamos que conducen el agua hacia un sucurso natural, están muy tapados y eso provoca negamientos a su vez en los vecinos lindantes. Tenemos un claro ejemplo, por ejemplo, en Cerrito Norte, en el barrio, que hace unos meses atrás, o en los últimos años, se ha bajado mucho por parte del municipio en otras épocas el nivel de tierra de las calles y lo que antes tenía una pendiente natural, hoy el agua queda estancada. Con lo cual hay que hacer obras de infraestructura a cielo abierto para desaguar esa zona y que terminan en el préstamo de Vialidad. Es ahí la preocupación que le extendemos al distrito local para que haga esa limpieza y hemos tenido una respuesta favorable que en próximos días se va a poder empezar a hacer esos trabajos. Lo mismo ocurre en el camino al balneario. En el camino al balneario hay una zona muy complicada donde hay vecinos que virtualmente quedaron tapados por el agua en agosto, si se acuerdan del evento que hubo importante de lluvias. Bueno, hay alcantarillas que estaban obstruidas, zonas que estaban complejas en cuanto a la limpieza y bueno, hay vecinos que quedaron bajo el agua. La preocupación nuestra es de poder hacer una limpieza de esos canales que ya en parte la ejecutó Vialidad de la provincia y a su vez le hemos pedido y hemos tenido muy buena recepción de colocar alcantarillas que se van a, calculamos que a mitad de febrero se van a estar ejecutando para poder trasladar el agua desde barrios habitables hacia el otro lado del río, digamos, del préstamo. Bueno, muchas obras importantes y también, bueno, hoy hablamos de la posible repavimentación que se está trabajando en todo ello, está trabajando el intendente Petreca para ver si se puede hacer todo el camino a la laguna, ¿no? Efectivamente, la diputada Ricchini y el intendente Pablo Petreca están haciendo la gestión necesaria ya a nivel provincia con distintas reparticiones, entre ellas Vialidad de la provincia para lograr en un tiempo que técnicamente sea posible, ¿no es cierto? Hay que hacer licitaciones y después el llamado a licitación y obviamente ejecutar la obra pero uno de los ejes de este gobierno en principio es repavimentar todo el camino al balneario y toda la circunvalación, ¿no es cierto? Desde la ruta 7 a la ruta 188. Esas son las gestiones que está haciendo el intendente y la diputada y bueno, esperemos que se llegue a buen puerto con esto. Trabajos necesarios que obviamente se necesitan y mucho como también la pista del aeródromo, ¿no? Sí, totalmente. Ese es otro tema importante de la pista del aeródromo porque, bueno, el alcance regional que tiene esa pista para nivel local, para todo tipo para empresarial, para la salud y para un montón de cuestiones más es realmente fundamental, ¿no es cierto? Poder lograr eso. Nelson, bueno, acompañando al gobierno aquí de Junín con obras obviamente ustedes están en toda la provincia pero están trabajando en esta oportunidad aquí en Junín. Exactamente, sí, como decía recién Marcelo, estábamos interactuando con el municipio sabemos que por ahí tenemos limitaciones entonces por ahí entre la ayuda de las dos instituciones podemos llevar a la comunidad la tranquilidad de que se van a hacer las cosas en la medida que sean necesarias. Exactamente, lo del balneario ya está comprometido inclusive tenemos los caños ya en existencia para poder cambiarlas en realidad es poder agregar alcantarillas y cambiar otras para darle mayor escurrimiento y a su vez estamos haciendo por lo menos para minimizar los riesgos de accidentes en el camino al balneario que todos sabemos no está en condiciones óptimas para transitar pero lo que queremos, sobre todo en la época estival tratar de darle mayor seguridad al tránsito por lo que estamos terminando una pequeña obra de reductores de velocidad que son unas líneas logarítmicas que las van a poder observar que tienen un efecto precisamente eso de alertar a los conductores que se trata de un lugar donde hay curvas peligrosas o algún cruce como para advertir y poder reducir la velocidad y de esta manera tratar de hacerlo un poco más fluido y más seguro el tránsito del camino al balneario. Cuando usted destacaba recién el trabajo en conjunto fundamental entre un municipio y el tema de la provincia, ¿no? Exactamente, sí, sí, la idea es esa desde el primer momento estamos trabajando con la Secretaría de Obras Públicas en conjunto para las necesidades básicamente de la red provincial que es donde por ahí hay que hacer mayor énfasis porque tenemos rutas y accesos con muchos grupos de tránsito y bueno, en la medida de lo posible vamos a tratar de darle la mayor seguridad posible.